Un día como hoy, 28 de junio, pero de 1931, nace Oscar Rodríguez en Cabo Rojo, Puerto Rico. Extraordinario beisbolista puertorriqueño que figuró durante 13 temporadas con equipos de la Liga Mexicana. Jugaba lo mismo la antesala que la receptoría, la inicial y algunas veces los jardines. Siempre se mostró muy seguro en todas las posiciones y con el bate desforraba las pelotas que le pasaban por la zona de strike. Prueba de ello es que en 9 temporadas bateó arriba de .300. Conectó 1.808 hits. Él es Oscar Rodríguez, inmortal del Salón de la Fama, clase 1993.